Hola, bienvenidos al canal y hoy quiero haceros una introducción a la fotografía analógica para aquellas nuevas generaciones que quizá no hayan visto nunca un carrete, una cámara en casa de su abuela o cualquier cosa. Entonces, básicamente, para que sepáis, en la fotografía analógica la diferencia es que el soporte que se utiliza para hacer fotos no es un sensor digital como tenéis en el móvil, como tenéis en las cámaras digitales, sino que el soporte es película. Este es un carrete, en este caso, de 35 milímetros y, como veis, este es el soporte sobre donde se hacen las fotos. Ya sea el carrete, puede ser, como en este caso, de 35 milímetros y se le llama así porque el fotograma clásico son 35 milímetros por 24 milímetros, que es el full frame, que se habla en digital, y básicamente este es de 35. Luego tenemos de 120, de gran formato y otras cosas, pero no vamos a complicarnos todavía con eso. Lo más sencillo es el carrete de toda la vida, que es este, ¿vale? En estos carretes la gente también igual desconoce que no son carretes de blanco y negro, de color y de diapositiva todo en uno, sino que cada carrete es una emulsión distinta, ¿vale? Para eso, este es un carrete de negativo color y el negativo color, si tenéis dudas, son estos negativos que son como con una base un poco naranja, que no se acaba de ver muy bien y los colores están invertidos, ¿vale? Luego tenemos carretes de diapositiva, en este caso este es un Belvia 100, que es una diapositiva muy común. La diapositiva son aquellas que luego van en unos marquitos y se pueden proyectar, que igual tenéis algún familiar que lo ha hecho alguna vez, pero la diapositiva lo bueno que tiene es que se ve directamente una vez revelada la foto positiva, ¿vale? Se le llama diapositiva por eso. Y luego tenemos por último blanco y negro. Esta es una caja de película en rollo, que son bobinas que se hacen los rollos uno mismo, que ya entraremos en detalle. Pero esto es una película de Ilford HP5 400, que es súper común y lo que te da es un negativo en blanco y negro, como es este. Ya podéis ver que los agujeritos donde va el avance de la película es transparente, que luego se queda negro cuando lo escaneamos o lo positivamos. Entonces, para que os hagáis, la diferencia es esa, ¿no? En vez de usar un soporte digital, usamos un soporte analógico, que es película. En este caso, ya os he enseñado las diferencias. Luego necesitáis una cámara, ¿vale? La cámara es totalmente distinta a una cámara digital, en el sentido de que usa película y no usa un sensor digital, pero luego todo lo demás es muy común. De hecho, he elegido esta Canon T90, que es una cámara de las últimas que se hicieron del modelo FD de Canon, que es básicamente casi igual que si os compráis una Canon 5D o 6D o 600D o lo que sea. Pero la diferencia, como podéis ver, es que yo la abro y aquí entra el carrete, ¿vale? Aquí va el carrete a este lado y se extiende por todo el lateral hasta el otro lado. Ya haré un vídeo de cómo se carga película en una cámara de 35mm, pero podéis ver que no tiene ninguna diferencia, simplemente que cuando hago fotos se mueve aquello y avanza la película y va de fotograma en fotograma, ¿vale? Entonces, ¿qué cámaras podéis usar para 35mm analógicas? Pues hay un montón de modelos, porque antiguamente teníamos Canon, Nikon, Olympus, Pentax, mamillas... Hay cantidad e infinidad de cámaras. ¿Cuál es la mejor cuando vais a empezar? Normalmente se aconsejan las manuales 100%. Yo soy de la teoría de que un poco de electrónica no hace ningún daño, ayuda a esa gente que es novel, que no sabe muy bien medir la luz, que no sabe muy bien lo que es un diafragma, lo que es la obturación, la velocidad, el sincronismo de flash, todo eso que es como complicado. En esta cámara ahora mismo lo tengo en prioridad de apertura y como podéis ver hace fotos sin ningún problema. Yo podría ahora mismo meterle un carrete, hacer fotos y las fotos van a salir sin ningún problema porque la cámara está haciendo todo eso para mí. Midiendo la luz, el enfoque sí es manual en este caso, pero bueno, que todo lo hace ella, ¿vale? Necesitáis eso, una cámara de 35 milímetros de carrete y un objetivo que valga para esa cámara, normalmente de la propia marca, Canon tenía los Canon, Nikon los Nikon, sí hay terceras marcas, pero no había tanto tanto como hay hoy en día. Así que eso es lo que necesitáis. Una cosa que también se recomienda, suele ser un fotómetro, si no lo tenéis, yo lo recomiendo esto ya para cuando estáis más avanzados, ¿vale? Este es un fotómetro Sekonic que mide la luz, esto vale tanto estar haciendo fotos en digital como en película, le tienes que poner el ISO y esa es una de las cosas que a la gente igual le da un poco de cosas, es eso del ISO, porque la cámara digital, tanto el móvil como la cámara digital que puedes usar, como una Canon, 5D, lo que sea, le puedes cambiar el ISO foto a foto, pero en los carretes tienen un ISO fijo, que aquí lo podéis ver, este es un ISO 200, este de ISO 100 y ese ISO lo tenéis que mantener todo el carrete, ¿vale? Aquí no vale cada foto la cambio, si me voy de noche a hacer fotos necesito un ISO más alto, estoy en medio del día y hay un sol brutal, le bajo el ISO, no, un ISO todo el carrete, ¿vale? Una vez que habéis hecho todas las fotos en un carrete, que normalmente son de 36 exposiciones, ¿vale? Y si tenéis dudas lo pone en el carrete mismo, pone 36 ahí mismo, tenéis que rebobinar el carrete, las fotos no están listas para abrir, hay mucha gente que desconoce que una vez que tú haces tus fotos, yo abro mi cámara y ya están las fotos, no, aquí, tal y como se dice en el vocabulario digital de revelar las fotos en Lightroom o Photoshop, aquí hay que literalmente rebobinar el carrete y utilizar un tanque de revelado o un laboratorio para revelar, ¿vale? Así que esas fotos, una vez que las habéis terminado, normalmente esta lengüeta queda recogida al 100% dentro y esto lo vais a mandar un laboratorio de vuestro barrio, un laboratorio que encontréis, yo haré un vídeo sobre qué laboratorio os recomiendo, cómo mandar vuestras fotos al laboratorio y si no, podéis aprender a meterlos en la espiral. Pero una vez reveladas las fotos con química, porque se revelan con química, por eso es fotografía analógica, fotografía química, os quedan estos negativos que podéis ver en blanco y negro, en blanco y negro y en color, negativo color, así, y las diapositivas, como os digo, marquitos o no. Una vez que tenéis eso, hay que digitalizarlos, os lo pueden digitalizar en el laboratorio o lo podéis digitalizar vosotros. Hay aplicaciones de móvil que ayudan, hay escáneres de casa que son muy sencillos, yo recomiendo, por ejemplo, el Epson, hay unos escáneres muy sencillitos, pero también tiene su curva de aprendizaje y a veces al empezar en la fotografía analógica es mejor igual dejárselo a todo al laboratorio, mandarle el carrete y que él te lo revele y te lo escanee. Luego te devuelven los negativos, te devuelven los archivos en un WeTransfer o un pendrive o un CD-ROM, que ya no usa nadie, pero bueno, todavía hay laboratorios que te lo dan, y a partir de ahí podéis compartirlos en redes sociales, con amigos, en WhatsApp, lo que os haga falta. Así que bueno, ese es un poco el resumen para aquellos gente Nobel que quizá nunca ha hecho fotos con cámaras analógicas, para que entendáis un poco la terminología. Ya entiendo que es muy, muy básico para algunos, pero yo creo que es importante saber que estas diferencias que hay con la fotografía digital o con el teléfono móvil o cosas de esas. Si tenéis cualquier duda, podéis hacerme una pregunta en los comentarios abajo. También he dejado links a todas las películas y todos los rollos que yo utilizo habitualmente. Negativo color, como os digo, es ese con la base naranja, diapositiva es más complicadita de medir, os recomiendo empezar con negativo color o blanco y negro, y luego ya mandarlo a un laboratorio. Así que nada, gracias por ver este vídeo y si tenéis cualquier pregunta, ahí abajo. Hasta el siguiente. Gracias. 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 Gracias.